No juzgar a la ligera, informarse antes de hablar, ser prudente en los comentarios, escuchar con atención y aceptar las decisiones de los expertos y de las autoridades que obran en derecho es fundamental antes de lanzar un juicio sobre una persona o situación. Así comienza ¿Usted qué haría? Cuando el cielo se oscurece y las nubes cubren la ciudad, la gente trata de protegerse y resguardarse porque se avecina un aguacero de esos que conocemos en el Valle de Aburrá, situación que viene acompañada generalmente de relámpagos, vientos y en algunos casos granizadas. En ocasiones estos episodios invernales son tan fuertes que ramas o los mismos árboles se han desprendido de sus raíces y caen sobre los vehículos o viviendas. Los invito a ver una noticia donde nos informaron cómo un accidente como el que estamos mencionando causó una pérdida fatal en la ciudad de Cali. Juan Carlos González es el rostro de una tragedia que se registró luego de la caída de un árbol en el barrio Confenalco. Tenía 28 años y trabajaba como mecánico. El joven vivía a una cuadra del siniestro y se dirigía a recoger a su madre cuando la gigantesca ceiba cayó sobre su vehículo. Así yo entablo una demanda, me den todo el dinero que yo me quieran dar, no me recuperan la vida de mi hijo. Fue mi hijo, después pudo haber sido otra persona, niños, que hay ahí un jardín, pura negligencia del DASMA y del municipio. Los vecinos de la zona lamentan la muerte del joven y aseguran que este hecho se pudo evitar. Ellos tenían que colocar las cintas para prohibir el paso, porque dígame si eso por dentro estaba coco, en algún momento iba a caer eso. Vinieron, hicieron la poda de los brazos de la parte alta de la ceiba, pero pues consideramos de que lo más propicio, si se conocía que había un riesgo inminente, que era una enfermedad de la base de la raíz del árbol, pues que se hubiese hecho un corte total del árbol. Este tipo de accidentes se ocasionan por diferentes razones. Aunque los fuertes vientos son los que desencadenan la caída, pueden existir causas previas como raíces podridas, árboles enfermos, terrenos demasiado húmedos o falta de profundidad en el sitio de la siembra. ¿Y qué piensan los ciudadanos sobre este tema? ¿Se sienten seguros en la vía durante un aguacero? Nosotros le preguntamos a los habitantes de Medellín, ¿usted qué haría si su propiedad sufre daños causados por fenómenos naturales? Pues si tengo seguro, llamar a la aseguradora. Si no, ahí sí queda uno sin saber qué hacer. No, pues la verdad es que me quedaría sin qué hacer, o sea, no tengo como la solución para eso directamente porque la verdad es que es algo inesperado, no tendría como, o sea, me quedaría brazos cruzados la verdad. En el evento en que un árbol colapse sobre un vehículo y este sufra daños, habrá que tener varias cosas en cuenta para determinar si existe o no una responsabilidad y si esta existe, ¿de quién sería la responsabilidad? Esta figura se encuentra definida en el artículo 64 del Código Civil Colombiano. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ha hecho énfasis en estos dos conceptos que son esenciales y necesarios para que a una situación se le atribuya la fuerza mayor o el caso por tuito. Primero, que el hecho sea imprevisible, esto es, que bajo las circunstancias normales de la vida, no sea posible contemplar su futura ocurrencia. Segundo, que el hecho sea irresistible, esto es, que la persona no pueda evitar su acaecimiento. ACCAF es una agencia de seguros con más de 45 años de experiencia en el sector asegurador. Ellos le asesoran y le ayudan con la mejor opción de seguros según su necesidad. Usted puede comunicarse al 322-2291 o al celular 314-632-7685. Y para analizar el tema de hoy, hablamos con el gerente de ACCAF. Things of God, que son cosas de Dios, que no son derivados solamente de un fuerte aguacero, sino que son varios fenómenos naturales. Y esta cobertura dentro de los seguros no se adquieren directamente como una póliza en específico, sino que está dentro de la cobertura de todo riesgo. Y las encontramos en las pólizas de, para este caso en específico, de copropiedades, de hogar y las pólizas de automóviles. Actualmente en Colombia o en Medellín, la cultura de seguros es un porcentaje del PIB muy bajito. Comparado con nuestros pares en Latinoamérica, nosotros apenas llegamos al 2.8% del PIB nacional. Entonces no hay cultura de seguros. Y no hay cultura de seguros porque la oferta era muy baja y era muy costosa adquirir un seguro. Los tipos de seguros para este tipo de riesgo los podemos adquirir. Hay varias compañías de seguros de muy buena calidad y que son compañías de seguros de mucho reconocimiento. Y como les dije, para adquirir una póliza de seguros, lo más importante es tener un buen asesor de seguros. No adquirirlo porque vienen con premios enganchados, sino que tengan un buen respaldo. La fuerza de la naturaleza no se puede controlar durante un aguacero u otro fenómeno natural. Por eso es importante la prevención y realizar de manera adecuada las revisiones, controles, podas y otras acciones que minimicen los riesgos de accidentes. Obviamente también hay un tema aquí de responsabilidad civil. Y el caso que vos me planteas ahorita, un árbol se cae, está dentro de tu propiedad, cae sobre una vía, daña un carro y puede ocasionar inclusive unas lesiones a una persona o una muerte. Hay una responsabilidad civil del dueño y propietario del predio. Por eso es importante el mantenimiento de ese jardín, como lo decías ahorita. Con la ocurrencia del fenómeno de la niña, sistema de lluvias que viene afectando al país desde finales del año 2020, las instituciones de orden nacional prevén un aumento considerable en las precipitaciones. Es importante que todos estén atentos a las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo y de desastres y a reportar oportunamente a la línea 123 cualquier situación anómala en quebradas, árboles y laderas. Ya volvemos con más en Usted qué haría.